La inflación es pobreza, efectivamente es pobreza. En la teoría económica eso se llama efecto Hume-Camp-Tijon. Es decir, el que recibe último el dinero que sale de la imprenta es el que pierde. ¿Por qué? ¿Por qué quién es el que primero recibe el dinero? El político, para gastarlo. O sea, el que primero se beneficia con eso es el político, porque recibe dinero de hoy a precios de ayer. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a gastar? Suben los precios minoristas, después suben los precios mayoristas, después suben los salarios. ¿Quién es entonces el que recibe último el que pierde? Por eso, cuando vos explicabas, claro, cuando vos te dieron el aumento ya te mataron durante X meses antes. Por eso siempre llega de atrás, el trabajador siempre llega de atrás. Y al darse esa situación, es que en esa transición que cae el salario real, a vos te están matando.